Admirable 2019 Abre tus labios Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Alguien que lo crea Y basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él enciende en sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Vamos, dilo, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza le escuchará Y Dios Y Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando destinos Manda a sus ángeles Contigo a luchar Y Él abre puertas Nadie puede cerrar Y Él va a pasar Para los que comien Y camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita A ver, dilo Lo que Dios Dios está hablando En esta tarde Escucha querido amigo Cuando Él queda En silencio Es porque está Trabajando Y basta Solamente Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá a hacer Basta que esperes Mi hermano Porque un milagro Dios tiene para ti Cuando Él Estiende Sus manos Es hora De vencer Vamos, dilo Alaba Alaba Simplemente alaba Si está llorando Alaba Y en la prueba Alaba Si está llorando Alaba Y no importa Alaba Tu alabanza La escucharás La escuchará Y Dios va al frente Alaba Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Hay alguien que ha venido a grabar al Señor en esta tarde Hay alguien que esté sintiendo la presencia de Cristo Jesús Yo le invito para que se ponga en pie Hemos venido a grabarle la honra y la gloria Al único que se la merece A Cristo Jesús, a Él sea toda la honra Y todo el reconocimiento Brindale fuerte ese aplauso al Señor En esta tarde, aleluya Aún en los momentos de angustia Aún cuando los médicos se han desahuciado Hay alguien en esta tarde que da una voz de esperanza Y te dice no te rindas Yo soy tu ayuda, yo soy tu paz, aleluya ¿Qué tal si decimos en esta tarde? Él es mi paz Él es mi paz Yo quiero que tú me ayudes a cantar Él ha roto todas mis cadenas Levanta tu voz en esta tarde Él ha roto todas mis cadenas Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Descansa en Dios de mí Él es mi paz Él es mi paz mi paz Hecho toda mi serán sobre Él porque cuida de mí Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz yo quiero escucharle cantar a usted dilo con fe en esta tarde no importa si te han desahuciado hay esperanza esa esperanza proviene de parte de Jesús Él te quiere ayudar en esta tarde solamente basta que tú creas y le adores un corazón contrito y humillado no desprecia a Jesús Él es mi paz Él ha roto Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz 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 Él es mi paz, Él es mi paz Pienso todavía serán sobre Él porque Él cuida de mí Él es mi paz, Él es mi paz Hay alguien que le esté sintiendo a Él en esta tarde Sabe querido hermano que el motivo de estos eventos No debe ser un espectáculo más El centro de nuestros eventos siempre debe ser Cristo Jesús Hay alguien que lo crea en esta tarde que le brinde fuerte la honra y la gloria al Señor Y Dios quiere entrar a habitar en la vida de alguien que le abra su corazón Así como saqueo aquella vez que hizo hasta lo imposible subiendo aquel árbol para poder mirar a Jesús Que bueno que en esta tarde tú invites a entrar a tu casa al Señor y le digas como saqueo Como saqueo yo quiero subir A lo más alto A lo más alto Solo para ver Solo para ver Que bonito se oye Que bonito se oye Y ya no Necesito de ti Si necesito de ti Somos pequeños Soy pequeño y nada más Dame de ti Dame tu paz Dame tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes Vamos dilo Vamos dilo Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Si necesitas de Dios vamos a decirle Si necesitas un milagro dile Señor yo te invito para que entres a mi casa Estremece mi estructura en esta tarde Vamos dilo Como saqueo Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención Hacia mi Necesito de ti Señor Yo necesito Necesito de ti Oh Padre Vamos Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Y entra en mi casa Y entra en mi vida Estremece mi estructura Sana toda la herida Dame de tu santidad Yo quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Y entra en mi Y entra en mi casa Y entra en mi vida Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana toda la herida Sana toda la herida Dame de tu santidad Yo quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Haz un milagro en mi Oh Dios Haz un milagro en mi Si alguien está sintiendo La presencia de Dios Bríndale fuerte ese aplauso al Señor No te quedes ahí sentado ¿Qué tal si? Alabamos al Señor Gloria a Dios Bendito sea el Señor Vamos todos con las manos Aquí está el pueblo de Dios El pueblo que sabe alabarle Amén Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo Ayúdame a cantar Llamados para anunciar La virtud de aquel Que nos llamó a Chulú Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Su sangre lo bendió Y su espíritu unión Para darnos poder Y ser testigo de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación A cada pueblo y nación Traerlo de desalentores esperanzas Y nuevas desalvazón Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo Somos el pueblo A ver más fuerte Vamos, dilo Somos un pueblo especial Llamados Llamados para anunciar La virtud de aquel La virtud de aquel Que nos llamó a Chulú Somos el pueblo Somos el pueblo de Dios Su sangre lo bendió Y su espíritu unión Para darnos poder Y ser testigo Y ser testigo de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Traerlo de desalentores esperanzas Y nuevas desalvazón Y su amor y nación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Eres tú Y eres tú Yo pienso que puedes hacerlo más fuerte Vamos con libertad Eres Anunciaremos al mundo Oh Jesús Con fe en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay voz en mi corazón Y mi canto te alabaré Y te alabaré Y te glorificaré Y te alabaré Mi buen Jesús Vamos dilo te alabaré Y te alabaré Y te glorificaré Y te alabaré Mi buen Jesús Eres tú Bueno yo no sé pero No los escucho más fuerte vamos Levanta tu voz Eres tú Eres tú La esperanza que Amé Levanta tu voz Oh Jesús Con fe en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Tu salvación me has regalado Tu salvación me has regalado Y hoy hay voz en mi corazón Por mi canto Por mi canto te alabaré Te alabaré Y te alabaré Y te alabaré Y te alabaré Y te alabaré Mi buen Jesús En todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo Te alabaré Te alabaré Y te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Y te alabaré Y te alabaré Y te alabaré Y te alabaré